Y bueno chicos, en este caso vamos a aprender a cómo eliminar todas las fotos de Google Fotos a la vez. En este caso van a dejar presionado sobre un día en concreto, por ejemplo tengo ese día, y una vez seleccionado van a ahora presionar con su dedo esa foto y van a bajar hacia abajo, dejando el dedo presionado sobre la pantalla para que puedan ir bajando. Entonces como ven se va seleccionando, entonces dejan presionado su dedo, lo mueven a la parte derecha de abajo y como ven se van seleccionando todas las fotografías, es decir, se van seleccionando. Así que resumen, selecciona un grupo de imagen, una imagen, luego deja presionado tu dedo sobre el siguiente grupo de imagen que quieres seleccionar, lo dejas presionado, pum, se selecciona, mueves tu dedo presionando la pantalla, lo mueves hacia abajo, hacia la derecha para que se vayan seleccionando todas las imágenes. Es un poquito lento, pero como ven en pocos segundos hemos podido eliminar prácticamente, aquí hay 300 imágenes ya seleccionadas. Si tú tienes 10,000, bueno vas a tener que esperar, pero como ven se va a hacer. Entonces una vez termine el proceso, sueltas el dedo, luego le das en borrar y listo. Luego vas a la papelera, le das clic a los tres puntitos, vaciar papelera de reciclaje. Así que como ven es muy sencillo, muy fácil. Así que bueno chicos, espero que les haya encantado este video.